En estas situaciones nosotros lo que podemos acompañar, digamos, es que los chicos caminen por los trayectos sugeridos, que ya se habían marcado de alguna manera, que traten de buscar calles transitadas, que sean iluminadas, y los vecinos también estar atentos a este tipo de situaciones. Recuerden que también hay comercios adheridos a los trayectos y que ante alguna situación que se pongan en riesgo, pueden solicitar ayuda en cualquier comercio. Nosotros observábamos, por ejemplo, a la mañana muy temprano, y decíamos, ¿cómo pueden los chicos acompañarse o resolver este tipo de situaciones para no andar solos? Y decíamos, manejarse en grupos, de alguna manera los grupos de WhatsApp ayudan a alertar y a acompañar y a proponer esto, ¿no? Sí, exactamente. Está muy bueno, digamos, que los chicos, los estudiantes, entre ellos, se acompañen en los caminos, que no anden solos, también es una manera de prevenir. Y también los grupos de WhatsApp, como bien decías, Claudia, nosotros armamos estos grupitos que están buenos entre los vecinos del barrio para que puedan estar alertados y para que ellos mismos puedan realizar las denuncias al 101, que estén atentos, obviamente, y también nos ayuden a prevenir este tipo de hechos con los niños que caminan. Muchas veces muy temprano, porque los chicos entran a las 7.30 de la mañana y a veces nos sucede que en los trayectos sugeridos no hay comercios abiertos a esa hora, por eso le pedimos a los vecinos que estén atentos a estas situaciones. ¿Cómo actúa la policía comunitaria? Nos decías y nos aclarabas, nosotros no recibimos denuncia, actuamos una vez que el hecho está denunciado, ¿verdad? Sí. Y es la prevención, que esto es muy importante. Tal cual, nosotros trabajamos 100% en lo que es prevención. Tratamos, bueno, como te explicaba, nosotros estamos dando charlas en las escuelas que tienen que ver con las medidas básicas de seguridad, así que esto lo hemos charlado también en la escuela. También con los papás, así que, bueno, está bueno poder prevenirlos. Así que, bueno.